Y hoy traemos un reto muy extremos Hoy nos vamos a cagar a cachetazos No, yo no puedo No vale peor la cara No vale peor la cara Dale, dale, fuerte fuerte No mueves la cara, guardate Wifi Team Hola, somos Wifi Y hoy traemos un reto muy extremos Hoy nos vamos a cagar a cachetazos No, 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 no Cachetazo para todos, si Muy extremos, nos levantamos muy locos El video se llama cachetazos extremos Y recuerden que el 17 de enero Se viene el reality Con todas las ex de Yao, ok Consiste en que Yao y sus 7 ex Van a vivir en la misma casa durante un cierto tiempo Este 17 de enero a las 18 horas Estreno mundial en el canal Yao Cabre Vacaciones con mis ex novias Es un reality con más de 20 cámaras Una nueva mansión y si, escucharon bien Mis últimas 7 ex novias Conviviendo juntas en la misma casa Van a poder encontrar besos, peleas, llantos Momentos hot Y lo más importante de esto es que vamos a estar eliminando Una ex novia por semana Vos, te lo vas a perder este 17 de enero 18 horas estreno mundial en el canal de Yao Cabreira Esperalo, te vas a cantar ¡Suscríbete! 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 Y las ex muy lindas de Yao Y las ex muy lindas de Yao Cande como la vi en los últimos tiempos Y Cande la vi media revolucionada, está muy celosa Es un juego Así que imagínense en ustedes Es un juego que Candela va a tener que jugar No se lo pueden perder, entonces Juanpi ¿Lo recomiendas? Así que empezamos el video haciendo pera y pera tijera O sea, no tiene mucha ciencia el video, ¿ok? Pierde, cachetazo El que pierde, cachetazo Cachetazo de los otros tres, no ¡Pah! ¡Abrontate! Bueno señores, se empieza el pera y pera ¡Extremo! No está acostumbrado a estos retos Es como una persona muy estudiosa ¡Su primera vez! Claro, es como si estuviera debutando Vamos, 3, 2, 1 La gira Wifi de Rojo ya arrancó Son 9 shows de Wifi en vivo para todos ustedes O sea, Nata, Juanpa, Jefe, Youtube, Cande, todo Wifi Team viéndote a vos Si querés saber que día vamos a estar, pausa este video y fijate exactamente la fecha Y ya conseguís toda anticipada en la descripción de este video o en boletería de teatro Los shows arrancan el 24 de enero en San Clemente 25 nos vemos en Nicochea 26 San Bernardo El 31 nos vemos en Pinamar El primero Santa Teresita Y el 2 nos vemos en Villa Gesell Últimos dos shows en la costa de Argentina El 8 de febrero nos vemos en Mar de Jó Y el 9 de febrero nos vemos en Mar del Plata Pero esto no es todo porque también nos queda un show exclusivo en Córdoba La fecha está por acá Pausala Y explotamos todo en Córdoba Qué lindo Córdoba Y no te olvides del Meet & Grill ¿Por qué? Porque si nos sacamos una foto con todo Wifi Team Imaginate 10 personas haciendo una foto y vos ahí en el medio Qué lindo Te esperamos Las entradas están en la descripción de este video O en Boletería del Teatro Anda El de Fierta ¡Repara! ¡Para! 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 ¿Cómo estás? ¡Copito! ¡Para! ¡Copito que ha chichedado! En 3, 2, 1… ¡Muy suave! Recuerden que es cachetazo EXTREMOOOOO Demuéstralo, demuéstralo Nooo, pará, pará Mananta, mananta Nooo ¡Latoso! Uh, este grandote, no No vale ser así, eh En caso de Season esta es la ronda de la vuelta ¡Cachetazos! ¡Me quedo con la cara buena! Yo solo quiero decir que No va ni un minuto de video y ya se comió Tres cachetazos Fue despacito Fue despacito Segunda ronda del día Piedra Piedra, papel la tijera Nooo Piedra, papel la tijera ¡Piedra, papel la tijera! ¡No! Me empiezo yo, dale Dale, dale ¡No la otra cosa que me hiciste hijo de punta Nunca aterraba el culo más grande ¡Gordaste, cada cosa que te hizo! Cada cosa que te hizo en el año ¿Qué estuvo en el año? ¡¿Por qué!? ¿Por qué? Tres, dos, uno Noыхó потреб san comer A ver, pará, pará, pará Por los viajes que le vamos a hacer ¡Oh! Va a leer, va a leer No me caes, eh ¡No! No, 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 no Fue inesperada Fue inesperada Seguimos la cosa Se puso calentón Ya se puso loca Ya se puso loca ¡Family friendly, chicos! A ver ¡Piedad la tijera, vamos! ¡Piedad! ¡Piedad la tijera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Capito! Tranquilo, tranquilo, Capito, no te vas a pasar nada Siempre metas uno Es solo un cachote chiquito Chiquito como Nathan ¡Vamos, Ner, vamos! ¡Ah! Porque fuera de cama el hijo ¡Piedad la tijera! ¡Piedad la tijera! ¡Qué cagón! ¡Así se tiene que parar! ¡Ahí está! ¡Cagón! Bueno, tercer turno Cuarto, cuarto, cuarto Yo quiero al chiquito Piedad el chiquito Sí No, no, vamos a huevos 3 2 1 ¡Piedad la tijera! ¡Vamooo! 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 ¡Piedad la tijera! 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 Arrancó la gira de veneno de WiFi Vos, ahora, pausate el video y fijate en donde vamos a estar En amarillo son las fechas de los shows Y en blanco son las fechas de los eventos Pero vamos a estar en la costa de Argentina ¡Todo WiFi Team! En los eventos y en los shows vamos a estar grabando para los vlogs No te lo puedes perder Ahora, a continuación te voy a decir uno por uno las fechas de los eventos El 20 de enero nos vemos en Santa Teresia Martes 21, Pinamar Miércoles 22, Miramar Jueves 23, Villageser Y eso no es todo Los fines de semana vamos a estar haciendo show en... Viernes 24, San Clemente Sábado 25, Nescochea Domingo 26, San Bernardo Lunes 27 de enero volvemos con los eventos en... Tandil Martes 28 de enero, Mar del Tuyuno Miércoles 29 de enero, Mar del Ajón Jueves 30, Mar del Plata Seguimos con los shows del fin de semana Viernes 31, Pinamar Sábado 1, nos vemos en Santa Teresia Y domingo 2 de febrero, Villageser Para despedir la gira de la costa vamos a estar haciendo 5 eventos y 2 últimos shows Lunes 3 de febrero, evento en Nescochea Martes 4 de febrero, nos vemos en San Bernardo Miércoles 5, San Clemente Jueves 6, Miramar El último evento, viernes 7 en Pinamar Pero eso no es todo, porque para terminar la gira de verano Nos vemos en Mardaco haciendo un tremendo show el 8 de febrero Y el domingo 9 de febrero, nos vemos en Mar del Plata No olvides contarles que tenemos los últimos 2 eventos de Wifi en Córdoba también El jueves 13 nos vemos en Río Cuarto Y el viernes 14 nos vemos en Villa María Últimos 2 eventos de Wifi en Córdoba Noooo Bueno, uno nuevo para debutar eh Dale cagón, dale cagón Dale cagón, dale cagón Dale cagón, dale, dale Aaaaah Dale, 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 fuerte Dale, dale, fuerte, fuerte ¡Ohhh! ¿Lo dije eh? ¡Ohhhh! ¡Pero calientito! ¿Qué pasa? ¡Ay, ay, ay! Prepárense ¿Te zarpaste, Nano? Sí, sí, sí Cosas que pasan, cosas del juego y todavía recién empieza así que sigan mirando el video Quinta ronda Vamos dale ¿Vale? A que le toque y que se prepare la cachete eh, te aviso ¡Pierda, papá! ¡Toma, puto! ¡Vamos, Pabier! ¡Toma, Pabier! ¡P***! ¡Ganale, mierda, mierda! ¡Ganale, calale, calale! ¡Pierda, papá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, la cucha! ¡Mierda, vamos arriba! ¡Nerda! ¡Primero Juan Pablo, dale! ¡Mira la carita de nervios! Bueno, se me se ha picado la cosa eh, ahora sí ¡Va de vuelta! ¡Va de vuelta! ¡Nooo! ¡Va de vuelta, desnaciado de mierda! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Nooo! Me pongo la cabeza, ya me lo pongo en la cara ¡Vamos! ¡Nooo! ¡Nooo! Lo que pasa es que saben porque la mano de Nathan entra tan muy chiquitita, entras justo en el cachete ¡Nooo! 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 ¡Pobrecito, bro! ¡Eh! Me duele la cabeza ¡Nooo! 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 No te voy a pegar la cara roja, porque si no te va a quedar la cara roja. ¡Ay Dios! ¡Pobrecito! Pobrecito, Pobrecito. Tanto no toca ninguna. Si hasta el final del video no toca ninguna, agarramos entre los tres y pegamos una cabuna. ¡Vamos! 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 Piedra, pide la tijera. ¡Vamos! 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 Mira, si me toca negro no me pega la cachita. ¡Ah! ¡No! Está todo en la mano. A la izquierda que no tengo fuerza. ¡Ah, wey! Esto es extremo. Esto queda en el juego. No es nada personal. ¡Ah, wey! El chiquito sabe. No es personal. ¡No es nada de nunca! ¡Ah, wey! Esto con cariño. ¡El nerd te acabamos! ¡El nerd me da miedo! ¡Tú me va a perder la mano! ¡Tú me va a hacerle! ¡Así me va a hacerle! ¡Tú me va a hacerle! ¡Tú me va a hacerle! ¡Tú me va a hacerle! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Piedra, pide la tijera! ¡Casi pestejo! ¡Piedra, pide la tijera! ¡Casi pestejo vos! ¡Piedra, pide la tijera! ¡Piedra, pide la tijera! ¡No! 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 ¡No te lo has tirado en la boca! ¡Dale, dale! ¡Piedra, pide la tijera! ¡Ahora preparate! ¡Paz! ¡Está listo! ¡Perdad! ¡Esto es una junta de todas las cachetaques de nosotros! ¡No, no! ¡Es la primera! ¡Vamos! ¡No, David! ¡En la segunda la arreganta la caja! ¡No, no! No pones tanta distancia vos, cabor Nooo Pa Dale, dale Nooo Dale, dale Dale Te vas resarpar Los hombros no Los hombros no AHI OH YA TE PIDI ESOBA VIVO ME PONI NERVIOSO ME PONI NERVIOSO mi hombro tranquilo! AHi-ahi carago! ya me agarro jeje jeje quieto quete quieto boludo dale Dale a cavón no me pones más repeated dale dale va a calvarrar Baja el brazo Baja el brazo Baja el brazo Dale El pie Así Dale Dale Pero pega cuando vas con los brazos Que me pongo nervioso Pega cuando vas con los brazos Dale Baja el brazo Baja el brazo Baja el brazo No estudie No 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 Claro Nada Mata el enano Si Gracias por ver el video.